Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Thalía hace lo imposible en sala de cine. La cantante fue merecedora de una lluvia de críticas por la acción que tuvo. La cantante Thalía, de 47 años se hizo merecedora de una lluvia de críticas, pues el fin de semana acudió a ver la película Ralph el Demoledor 2 y compartió la imagen del asiento del cine al que asistió, describiéndolo como un desastre. A través de una Instagram, la intérprete de Valiente se dio cuenta que su sitio estaba lleno de grasa, sucio y manchado, por lo que no se quedó callada ante esa falta del complejo cinematográfico al que asistió. Sin embargo algunos de sus seguidores se molestaron por esta situación, ya que no les gustó que se quejara. La actriz apuntó a decir en su video. Me metí al closet donde están todas las cosas sucias para limpiar, me agarré una bolsa porque el asiento que me tocó está asqueroso, lleno de grasa, de comida, de hot dog y no quisieron limpiar. Suscríbete y activa la campanita para más videos. ¡Suscríbete y activa la campanita para más videos!